Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenos vídeos, ¿cómo va la vida? Te decían descomogados por unos arriba, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa Vamos a hacer la quiniela del mundial Los que estuviste bien, ya visteis los equipos que estuve pillando Y os voy a explicar, pues, qué voy a elegir en cada uno de los casos Y por qué nos vamos a tirar a la piscina Súper locos, pero yo creo que existe la posibilidad de que la tiremos bastante más Que hay mucha gente que está ahí con el predict perfecto Ahora bien, ¿qué tenemos que tener también por aquí? Pues mirad, voy a estar haciendo ahora un streaming en el que voy a sortearos algunos de los códigos del Pyke Así que os digo, trovo.like barra JGinso Pues ahí os lo dejaré en el comentario fijado para que vengáis todos al directo Y os voy a estar probando también las cosas del PBE como lo que estuvimos ahí jugando ayer por la noche Y después os voy a subir también más a la noche un vídeo hablando de todo esto que ha pasado con la LLA Que sinceramente Riot ha tomado las peores decisiones que podía tomar en todos los aspectos O sea, cagadas por todos lados, como digo, esta tarde noche ya os digo Importante sobre la quiniela, ¿vale? Tenemos los iconitos de los poros que vamos ganando con distintos puntos 18, 34, 50, 66 Estos dos es prácticamente 100% que los gana Y estos dos, pues sí que son un poquito más, ya dependiendo de cómo le den Y además, pues ya sabes que si ganas todas las quinielas, si lo haces perfecto Te pillas las 5 skins definitivas Además, también va a haber un ordenador como el que están utilizando en el mundial ¿Cuándo van a ser las quinielas? Pues mirad, tenemos eso, un día Para terminar esta de la fase de grupos La de los cuartos, el 12 de octubre A la 1 de la mañana, hora península española Es decir, la noche del día, 11 de octubre La noche del 18, 19 A la 1 de la mañana, las semifinales Y la de la final, el 26 de octubre A la 1, es decir, la noche del 25 de octubre Pues es cuando estamos Ahora sí que sí, vamos a meternos aquí en las selecciones ¿Y qué vamos a pillar? Vale, grupo A O sea, poner a G2, número 1 es jugársela mucho ¿Vale? Es jugársela muchísimo Porque G2, los puñeteros trolean como le da la gana a veces O sea, en B5 sí que es verdad que me fío mucho de G2 De que vayan a hacer las cosas bien Pero es que en B1 Son súper random O sea, son súper random De todas formas, me pega ponerlo ahí Bien, en una posición más o menos alta Y creo que guay Después El segundo equipo Podemos poner a Suning Que han sido De la liga china Los que han quedado en tercera posición Y bueno Es un equipo que no se ha hecho Eso sí ¿Vale? No se ha hecho Para llegar a ganar en Mundial como tal Sino que el objetivo del equipo Era más bien el Decir Vamos a meternos en el Mundial Pero Podemos ponerlo ahí Después, el grupo B Está muy claro ¿Vale? O sea, Dangwon debería quedar primero Los campeones de Corea Y JD Gaming deberían quedar segundo El PSG ha hecho una cosa bien con los suplentes que han tenido Han mostrado que han sido capaces de sacar el equipo adelante muy bien Pero Igualmente yo creo que Rogue tiene más bagaje Tiene más Más jugadores como para quedar mejor Pero es que estos dos Son una preci Después Grupo D Todo el mundo pone esto ¿Vale? Y aquí ya se dividen entre Si Flycway o UOL ¿Vale? Yo creo que la magia Está en poner esto RX lo ha hecho muy bien en la LCK Pero sí que es cierto Que en la fase final Estaban un poquito peores UOL obviamente va a ser mejor Que un equipo de la LCK Está complicado Está bastante complicado Pero se puede creer aquí un poquito En la magia Se puede creer un poquito en la magia Topisport van a ganar el grupo casi seguro Son el SIG 1 de China Y es muy difícil que Que dejen al partido detrás Pero después El grupo C Vale Genji fueron los que eliminaron a SKT A T1 ahora Tiensen deberían quedar último Y LGD es que lo hemos visto a dos velocidades Hemos visto LGD Que Han comido Por todos lados Y después hemos visto LGD que han dicho Modo serio Y él empieza a reventar Pero claro También es contra equipos Que en teoría son peores que ellos Porque son del playing y tal Así que no sé exactamente Qué poner Jugándome la mucho O sea Fanatic podría liarla brutal Porque además Fanatic tiene gente Que no tiene experiencia Fuerte en mundiales Sí que tiene después Otros jugadores Muy, 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 muy Veteranos Pero Jugársela un poco Aquí Podemos poner LGD Pensando En que vayan a venir enchufados Podemos ponerlo Podemos después Aquí en el grupo de TRX Subirlo Podemos subirlo Pero yo voy a creer Un poquito en la magia Vale Yo voy a creer Un poquito en la magia Y voy a hacer esto Voy a poner A Genji de segundo En el grupo C Grupo de la muerte Tiesen es que los pobres Están F Y en el grupo A Voy a apostarme A que Suning No consiguen Tirar tan para arriba Y Team Liquid Por algún azar Del destino De estos que pasan De vez en cuando No sé cómo Se pone en segundo ¿Cómo va a pasar esto? No lo sé O sea Pero yo me acuerdo Del mundial Hace dos años Que prácticamente Estuvo a esto A esto RNG de quearse Eliminado en grupo Después lo eliminó G2 Y Vitality Estuvo a esto De meterse Llegaron tres equipos Occidentales A las semifinales O sea Si no creemos Ahora en la magia ¿Cuándo vamos a creer En la magia? ¿Vale? O sea Al final con el play Con el piquen Yo creo que Si ponemos la selección A ver La selección lógica Que pondría todo el mundo Es esta ¿Vale? Esto es lo que pondría Todo el mundo Pero ninguna vez He visto que se haya Cumplido un piquen De los que pondría Todo el mundo Siempre he visto algo De locura El grupo B Es que digo Es que el único Que veo que está Como súper 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 Estable Súper Es que va a ser Eso sí o sí El resto Creo que tenemos algo Después FlyQuest Es que no los veo O sea No los veo Sinceramente No veo que A lo mejor me sorprenden Que no han hecho Una Mala LCSNA No Ni de broma Pero es que Los veo que contra Topic Por y contra DRX Come Y ya Jogar súper fuerte Y nada A ver lo que pasa Como decía Gracias por estar De otro lado Ahora después A la tarde Noche Bueno si estáis en España Es a la noche Si estáis en Latinoamérica Tarde o tarde noche Dependiendo del país Pues os hablo acerca De vuestras chacuzas Y lo que deberían hacer En mi opinión Y también creo que En algunas opiniones Que mucha gente Del De Equipo Esto Ha estado por ahí También Expresando Os decía Gracias por estar Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Ah Y no se olvide Estamos ahora Que vamos a meter Stream Trovo.like Barra Juinso El trovito Que ahí es donde Vamos a darle caña ¿Vale? Esta página Os la voy a enseñar Aquí ¿Vale? Aquí Vamos a darle aquí Épale Aquí La Preseason Ahí con toda la caña Para Para darle a música Como decía Trovo.like Barra Juinso ¿Vale? Ahí lo tenéis Aquí arriba Pues Nos vemos ahora En el directo Hasta luego